¿Qué es el proyecto de la Junta de la Asociación? Desde el principio de la asociación, lo que es la localización española se ha ido llevando adelante todo lo que es el repositorio de OCA basado en contribuidores voluntarios. Luego iremos viendo un poco las pegas que tenía y las ideas que hemos tenido para mejorarlo. ¿Qué pasaba? Que los desarrolladores que lideraban esto eran pocos, siempre estaban sobrecargados. Los nuevos que querían entrar, pues era difícil que entrasen, que se formasen, que hubiese una formación de principio a final. De todo lo que es la labor de, al final, subir un módulo, que se apruebe, que tener todas las aprobaciones necesarias y que se te emergí, etc. Obviamente siguiendo todos los protocolos, los travis, los guidelines, etc. ¿Cuál es la consecuencia? Que al final, con la localización española, no podíamos garantizar fechas. Entonces, cuando vamos en octubre a lo de Experience y llegamos allí el día 5 de octubre y vemos una versión maravillosa, la queremos empezar a implantar en los clientes al mes siguiente. ¿Qué pasaba? Pues que ni al mes siguiente, ni al otro, ni al otro, y no sabíamos cuándo íbamos a poder empezar y seguíamos durante meses y meses implantando la versión anterior. Esto nos habrá pasado, supongo que a todos. ¿Qué pasó este año? Bueno, pues desde la Junta, ya desde el principio, estuvimos debatiendo este tema. ¿Cómo podíamos cambiar esa forma de trabajar, ese paradigma? Y la verdad es que, bueno, pues nos tiramos una temporada, más o menos de junio a octubre, sacando ideas, esta sí, esta no, esta mejorable, pequeños detalles, esto como afinas y tal. Y la cuestión es que, bueno, más o menos para octubre, ya más o menos tenemos clara cómo hacer el tema. Las alternativas que se valoraron fueron, por un lado, pues la clásica que se había hablado de, bueno, pues se contrata a alguien que lo haga, se le paga y se acabó. Esa es la clara en la que muchas veces se ha hablado. Bueno, tiene muchas pegas, muchas aristas, en fin, dentro de este mundo del software abierto, pues bueno, pues tiene bastantes pegas a nivel incluso filosófico, no solo a nivel económico. Suponeros que IODU puede pagar eso. Bueno, pues aunque lo pueda pagar, hay otros problemas, ¿no? Y se valoró, lo nombramos así, modelo de mentorización, ¿vale? Con una cierta financiación. Aquí la asociación iba a poner dinero y lo iba a fomentar, ¿vale? Entonces, se escogió eso. ¿Cuáles eran las ventajas que nos daban? Básicamente, nos permitía ir añadiendo nuevos contribuidores al proyecto. Esa gente que no tenía suficiente formación para echar una mano y tal, pues poco a poco les íbamos a poder ir trayendo, ¿vale? No íbamos a sobrecargar porque no les íbamos a dar mucho trabajo a los contribuidores habituales. Claro, tener en cuenta que en el otro caso de contratar a alguien que lo haga, tienes que contratar a uno de los de siempre, ¿vale? Simplemente va a haber una cuestión de fechas, de compromisos y de facturación, pero al final vas a sobrecargar a los mismos de siempre que no tienen mucha disponibilidad, ¿no? Entonces, de esta forma, el modelo de mentorización no sobrecarga a esta gente. Luego veremos que ha dado poco trabajo, en definitiva, a este colectivo, ¿vale? Y se retroalimenta el proyecto. Se ve que cada año vamos a tener nuevos mentores y la rueda, pues cada año va a ir mejor, más rápido y demás, ¿vale? Entonces, explicando ya un poco en concreto qué es la mentorización, hay tres actores. Por un lado, AELU, muy importante, tiene que coordinar el tema y financiarlo, ¿vale? Por otro lado, los mentores son aquellos contribuidores que consideramos que son expertos. Ellos van a liderar a un grupo de desarrolladores, ¿vale? Ellos van a formar, bueno, ya veremos algunos detalles más. Y por último, los nuevos contribuidores, ¿vale? Estos son desarrolladores que igual son muy buenos desarrolladores, tienen mucha experiencia en lo suyo, hacen unos módulos fantásticos para sus clientes y tal, pero no han llegado a contribuir en OCA, pues porque, al final, lo que decimos siempre, ¿no? Es complicado entrar ahí, ¿vale? Más detalles de qué es esto. Bueno, pues se optó por financiar a los mentores. ¿Cuál es la idea? No pedirles, o sea, los mentores actuales, la gente que ha estado contribuyendo tantos años, ya han hecho mucho esfuerzo todos estos años. No se trataba de pedirles otro favor más, ¿no? Sino decirles, oye, mira, echarnos una mano, por lo menos no os va a costar pasta, os vamos a pagar a ese precio, que es el precio que estamos pagando para lo que son las labores del curso técnico. Tampoco, seguramente, a tus clientes facturas a mejor precio, pero bueno, es para la asociación, somos amigos, bueno, y a todo el mundo le ha parecido fenomenal. Y a ese precio han trabajado unos cuantos mentores, ¿vale? Con esto hemos conseguido formar y hacer seguimiento a los nuevos contribuidores, ¿vale? Pero no una formación de darles una sesión de un día y esto funciona así, pan, 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 venga, tac, y me llamas cuando acabes. No, sino cada semana nos reuníamos con ellos, bueno, los mentores se reunían con ellos, bueno, ¿qué has hecho esta semana? ¿Qué pegas has tenido? Te las resuelvo, pum, seguimos, ¿no? Y así, durante varias semanas, hasta que al final el módulo, tac, el PR estaba público. O sea, el objetivo era que el PR ya estuviera arriba, ¿vale? Y considerábamos que ese grupo había tenido éxito si el PR se publicaba, ¿vale? Esa era una de las premisas del tema. Al final se tiene que publicar. Si veíamos, por ejemplo, que algún grupo se atascaba, pues porque no habíamos medido bien los perfiles que tenían que formar parte, por ejemplo, para hacer módulos con un tema contable muy preciso, pues hacía falta desarrolladores que ya tuvieran experiencia en temas contables, ¿no? Pues si nos equivocábamos en la selección de los contribuidores, pues igual no eran capaces de hacerlo. Pues entonces, bueno, había unos tiempos ahí tope que si un grupo no podía sacarlo, pues bueno, pues se sustituía por otro grupo y a ver si esto lo sacaban con un plazo adicional. No, en principio no hizo falta. Bueno, muy importante poner dinero. O sea, la asociación puso una primera partida económica de 5.000 euros para ir tirando y dentro de un mes ya veremos cómo va esto. No teníamos muy claro lo que iba a costar en tiempo de los mentores. No sabíamos si iba a costar 100 horas, 20 o 200, ¿vale? Entonces, pero bueno, hicimos nuestro mínimo máximo y hasta el máximo consideramos que teníamos dinero para llegar a ese máximo, con lo cual no nos estábamos metiendo en un tema que no pudiéramos financiar, ¿vale? Entonces, pero la primera partida fue esta. Y si eso ya ampliaremos. Y sí que vimos muy claro que el sistema se retroalimentaba. Los contribuidores estaban encantados de la experiencia. Al final hicimos unas encuestas y tal. Y bueno, pues aquellos que ya tienen un bagaje de desarrollo y con esto han conseguido entrar en la forma de trabajar de OCA, pues ya en general se ven como para, bueno, si durante el año sobre todo avanzan un poquito más, el año que viene pueden ser ellos mentores. El cuello hotel en este tema, no hace falta deciros que había pocos mentores, ¿vale? Entonces, por eso estoy recalcando tanto en el hecho de que la retroalimentación del sistema se basa en que cada año haya más mentores, haya más gente formada para poder serlo, ¿vale? Entonces, eso es clave para que la cosa funcione. Entonces, había pocos, nos adaptamos a eso y dijimos, ¿cuántos tenemos? Bueno, pues vamos a hacer esta cantidad de módulos, más o menos algún módulo cada uno y alguno puede hacer dos, ¿no? Si eran sencillitos y tal. Ese fue un poco el reparto que hicimos. Y ya en diciembre lo teníamos todo organizado y enero y febrero se desarrolló el tema, ¿vale? Para que veáis un poco una comparación de... Tampoco son datos muy comparables unos con otros, ¿no? Pero, bueno, más o menos para haceros una idea del tema, ¿no? Dividimos, bueno, esto lo recibís en los boletines electrónicos de la asociación, dividimos los módulos, en la 14 dividimos en tres bloques, ¿no? Como tres prioridades, ¿no? La primera es los módulos que hacen falta el día uno de implantación de un cliente. La prioridad dos son los que, bueno, te van a hacer falta seguro, pero al final del trimestre, al final del ejercicio, una cosa así. Y los de tres, pues, o igual no te hacen falta o, bueno, hay tiempo, ¿no? Y en la 15 se dividió un poco más, ¿vale? Se hicieron cuatro bloques. Pero, bueno, la idea, para que tengáis, en abril del 21, que la localización, la migración a 14 fue bastante ágil, dentro de lo que cabe comparado con otras anteriores, pues eso, el 98% estaba en abril, el 87% de la prioridad dos, y esas son un poco las cifras que manejábamos. Pues, en la 15, para el 11 de febrero, ya teníamos el 91% de la prioridad uno, ¿no? Y ya teníamos, bueno, un cierto avance en la dos. Y lo que hicimos fue parar ahí, el proyecto, porque no teníamos más mentores para seguir. O sea, ya a partir de ahí dejamos a la comunidad que hiciera el resto, ¿vale? Ese fue un poco el enfoque del tema y tampoco gastamos más dinero, en realidad, ¿vale? Creo que esta es la última mía. Muy bien. Pues, nada, una vez visto un poco el planteamiento del proyecto, desarrollo del mismo, recursos necesarios, etc., pues vamos a ver un poquito los resultados que hemos obtenido en este proyecto, primera fase, ¿no?, que primer año en el que lo hemos hecho, que al final, pues, bueno, será un poquito más una prueba, ¿no?, como tal que un proyecto fijo en sí. Por parte de los contribuidores, de los nuevos contribuidores que ha comentado Hosean, gente que al final puede haber estado mucho tiempo desarrollando, pero no ha contribuido a OCA, ¿no? Hemos conseguido 37 contribuidores, lo cual es, la verdad, que muy buena cifra para ser un inicio de proyecto. Por parte de los mentores, como os ha dicho Hosean, también hemos flaqueado quizás un poquito, pero, bueno, hemos conseguido 9 mentores con los cuales hemos montado, pues, 13 equipos de trabajo, ¿no?, que han llevado a cabo lo que es el proyecto. Y ellos, pues, han afrontado 14 módulos, ¿vale?, lo cual, pues, bueno, es un número bastante bonito, la verdad. Más cosas. Resultados en cuanto a plazos. Como ya os ha comentado Hosean, la idea, uno de los objetivos principales es reducir esos plazos en los cuales se migran los módulos, ¿no? Entonces, pues, bueno, hemos sacado estos datos para que, bueno, os hagáis una idea. Estos datos se basan en, desde la fecha en la que se ha publicado el release de Odoo de la versión correspondiente. Como veis, la zona gris es de la versión 14 y la zona naranja es de la versión 15 y se basa en los días que han pasado hasta que, bueno, se ha mergeado esa migración en los repositorios de OCA, ¿vale? Y como veis, pues, bueno, pues, ha habido algunos en los cuales, pues, se nos han ido un poco los tiempos, otros que hemos más o menos igualado, pero lo que quiero que os quedéis es que en la mayoría de ellos, pues, al final hemos incentivado ese trabajo, ¿no?, que hay que hacer a unos plazos determinados para que al final, pues, las cosas salgan, ¿vale? Como veis, pues, en la mayoría de ellos se ha bajado ese plazo y se puede denotar, por ejemplo, en los módulos de Facturae, en los cuales hemos bajado, pues, más de la mitad. Vale, esto un poco como idea general, ¿vale? Más, por la parte de la valoración económica, como os ha dicho Hossian, contábamos con 5.000 euros de presupuesto inicial, ¿vale?, de los cuales, pues, hemos gastado, pues, al final en los mentores y luego, bueno, residual en gastos de gestión también, hemos gastado 2.070 euros, ¿vale? Lo cual yo creo que para la migración de 14 módulos y al final el intercambio de conocimiento que ha habido, que es lo más importante de todo, yo creo que está bastante razonable. Vale, luego, obviamente, agradecer a todo el mundo que ha contribuido a este proyecto, en especial, pues, bueno, a los mentores, entre ellos tenemos a CISOS, Comunitea, Crublanca, Cubels, Landu, Pesol, Kubik, Saigel y Trey, ¿vale? Y, por supuesto, a todas las personas que se han apuntado a todos esos contribuidores que al final tienen ganas de contribuir y quizás, pues, no saben cómo hacerlo o no saben cómo llegar a hacerlo, ¿no? Muy bien, y para terminar, pues, un poco conclusiones del proyecto que hemos sacado, ¿no? De buenas a primeras, pues, la aceptación que ha tenido todo esto, ¿no? Como os he comentado al principio, pues, esto ha sido, digamos, una prueba piloto, ¿no? De un proyecto bonito y, pues, bueno, pues, ha tenido una aceptación importante, ¿vale? Entre tanto como de contribuidores como de mentores, con lo cual, pues, bueno, estamos muy contentos, la verdad. Los resultados que os acabo de mostrar, que, pues, bueno, con una inversión mínima, pues, hemos conseguido que al final esos plazos bajen, ¿no? Y al final generar más contribución voluntaria, en este caso, ¿no? Efectivamente, ha aumentado el número de contribuidores. De esos 37 que habéis visto antes que se han apuntado al proyecto, 29 de ellos no habían contribuido en OCA. Lo cual, pues, bueno, nos dice que, al fin y al cabo, la gente necesita, pues, ese empujoncito, ¿no? Para poder entrar en lo que es la comunidad. Y esperemos, pues, que a partir de este empujoncito que les hemos dado nosotros con este proyecto, pues, sigan también en ello, ¿no? Y luego, el aprendizaje. El aprendizaje tanto el vuestro como el nuestro. Porque, al fin y al cabo, damos mucho valor a ese intercambio de conocimiento, ¿no? Ese intercambio de conocimiento entre esas personas expertas, ¿no? Que son los mentores y, luego, esos nuevos contribuidores que, al final, pues, necesitan ese conocimiento, ese seguimiento, ¿no? De cómo se está haciendo el trabajo, si lo están haciendo bien, tener la certeza, ¿no? De que, al final, están subiendo, pues, su contenido, digamos, de calidad a la comunidad. Y, luego, un poquito, explicaros también los siguientes pasos, próximos pasos que pretendemos dar en la localización. Que, bueno, el principal de ellos, pues, es el proyecto de ambientalización. Para ello, estamos aquí en esta presentación, ¿no? Entonces, queremos, pues, al final, establecer este proyecto, dados, pues, los resultados que hemos obtenido y, pues, al final, el trabajo que hemos invertido en ello. Creemos que es un proyecto interesante, que es un proyecto muy bonito que, al final, pues, favorece a la comunidad completamente, ¿no? Y queremos establecerlo de forma cíclica anualmente, ¿vale? Para cada año, pues, hacer X rondas para las que nos den, pues, al final, con los mentores que contamos y con los contribuidores que contamos. Entonces, sí que me gustaría, desde aquí, pues, pediros un poquito más de participación, que, al final, que la gente se apunte, los que tengan un mínimo de conocimiento y hayan contribuido a OCA, que se postulen como mentores, ¿vale? Que la gente que todavía no se ha atrevido a publicar su PR, etcétera, pues, que se anime, ¿no? Más cosas. Grupos de trabajo. ¿Vale? Como bien os ha comentado también Antonio antes, ¿vale? Pretendemos establecer ciertos grupos de trabajo, ¿vale? Especialmente para Euskadi, Navarra y Canarias. ¿Por qué? Pues, al fin y al cabo, por los cambios fiscales que está habiendo. Están cogiendo cada vez más peso, ¿vale? Y creemos que sí que sería necesario, pues, establecer un grupo de trabajo en el cual, pues, se trabajase y se desarrollasen esos cambios que, al final, pues, requieren de, al final, bastante trabajo, ¿no? Y luego, la mejora continua. Al final, todos estamos aquí para aprender. Nosotros hemos sido los primeros que hemos aprendido con todo este proyecto. No sabíamos, no teníamos claro nada, ¿vale? Y según hemos ido un poquito avanzando en él, sí que, pues, hemos ido viendo la luz al final del túnel. Hemos visto que la gente, pues, al final, se lo ha tomado bien. Les ha gustado la idea. Les ha gustado el concepto. El proyecto en sí ha funcionado dentro de lo que cabe para ser una primera prueba. Con lo cual, pues, al final, continuaremos mejorando un poquito teniendo en cuenta esos conceptos, ¿no? Muchísimas gracias a todos.